Sí, como traen entre ellas. Y llegaban, llegaban y no sabían con qué se iban a encontrar, nada, nada. Sabían que el radar les decía tal, o por ahí cuando salían, los ayudábamos a que no había nada, que se tranquilizara nada, pero no mucho. Dos o tres palabras, cuando estaba en peligro, abortes o maniobras evasivas. Tampoco sabíamos nosotros, cuando venía, decía nosotros, va una escuadrilla, toro, indicativo toro con cuatro, pero no sabíamos quién era, no, no, nada. Pero no, nada de nada. ¿A qué era eso? Nada más, ¿qué venía? Venía una que salía de Comodoro, otra que de Grand, o otra, bueno, nada más que eso. Nada de identificación, nada, nada, nada. Nada más indicativo. Y así, íbamos llevando toda la guerra, todo lo que se veía en el radar. ¿Hasta cuándo estuvo en las islas, Enrique? Hasta el 18 de julio. Después de la fecha de guerra en Israel. Estuve prisionero, o sea, toda la fuerza, bueno, tuvimos prisionero. Prisionero de guerra también. Pero, claro. Y fueron las misiones, lo último, digamos, en mes de mayo, más o menos, las comisiones, digamos, para ir, los turnos, que había algo, que nosotros no sabíamos como operados, como éramos su alternos. El jefe es el único que sabía qué íbamos a hacer, qué íbamos a detectar, qué teníamos que detectar. Entonces, dice, bueno. La noche viene. Me llama a mí, a otro oficial. Dice, a las 10 en la cabina. 10 en la noche. Vamos en la cabina. Él se sienta. Era rara vez que era una misión mediana. Y... Dice, yo, de 0 a 50 millas, controlo yo. O sea, que en el radar, tenía la oportunidad, yo daba esa oportunidad, digamos, de ampliar la pantalla hasta 50 millas. Todos los 50 millas, yo lo agarraba. Yo agarraba hasta 50. El oficial que estaba conmigo también, decía, bueno, vos controlá de 50 a 100 millas. Entonces, él ponía 50 a 100 millas. Y a mí me decía, vos tenés libre hasta donde te llegue. Bueno, entonces, yo sabía que 50 a 100, estaba en él. Pero yo tenía de 100 a 220 millas. En adelante. No sabíamos qué buscábamos. Nosotros sabíamos. Él sabía nada más. Hasta que yo veo al este, vamos a decir los grados, 0, 9, 3 grados, que era lo que me acuerdo bien, bien, quedó grabado. A 220 millas, una iluminación, ahí al borde de la pantalla. Y empecé a expandir un poquito, que extrajera más eso que estaba viendo. 232 millas, veo una formación de nave, barco. o lo que sea, ¿no? Y un eco grande, 4 milímetros. Y la formación era, que estaba ese barco, ese era un portaaviones, invencible. Otra nave, un poco más chica, que es un portacontenedor, o logístico. y alrededor toda una formación urgente. Entonces, estábamos como 20 y pico. Entonces, yo digo, acá hay algo, es esto. Grande. Importante. Claro. Hablábamos al puesto de comando de lo que habíamos visto. El jefe dice, bueno, listo, continúen nomás usted. Y eso fue. Está, a él le habían dicho, busquen, porque están medio cerca. ¿Por qué? Porque habían los aviones, eh, Neptuno, Neptuno, creo que, de la Marina, que, lo habían interceptado ellos, lo habían visto más o menos por la zona, pero no se aceptaba mucho, visto. Claro, para que no los detectaran. Claro. Entonces, más o menos, y que hacían ellos, y como siempre salía, de esa zona, un circuito hipódromo. Eh, andaban, en ese un circuito, donde, ahí despegaban, y siempre andando, siempre, navegando. Uh-huh. Eh, bueno, después llega que, se atacó al Invencible. Uh-huh. Y, y, se atacó y le pegaban. Sí. Eso porque muchos dicen, no, sí, se atacó, pero nosotros, después del ataque, que, que pasaba con, los aviones, ya no salían, ya no los veíamos, 150 millas, de entrada como veíamos, ya, despegaban, o sea que, lo teníamos nosotros en pantalla, 70 millas, entonces, ¿dónde despegaban los aviones? Despegaban vertical, porque ellos podían deber. Entonces, hacer vertical, nosotros teníamos, en la pantalla, 30 minutos, 40 minutos, teníamos 20, nada más, que daban la vuelta ellos. Eh, porque iban con menos combustible, o con menos armamento, porque ya, no salía de una plataforma, que los tiraban, digamos, que tienen la catapulta, digamos. Eh, así que ya sabíamos que, ¿sabes? Lo habían tocado. Claro. Bueno. Aunque nunca lo reconocieron. Eh, nunca, pero, sí. Ellos lo reconocieron. Fue reparaciones. Sí, pero llegó como 3 o 4 meses más. Claro. Y se ha sabido después, con el paso de los años, en realidad, en el momento no se reconoció. Como ellos dicen, 250 víctimas, ¿no? Una bomba que explote, de 250 kilos, cerca del barco, todo eso, o en el barco. Y, la tripulación, la pasan muy mal. Eh, nosotros hemos tenido, este, entrenamiento, digamos, eh, cuando hacíamos operativo, que una bomba explotaba, un kilómetro, kilómetro, y los pantalones, se los movían así, de la onda pasiva. porque la onda es pasiva, claro. Entonces, uno sabía, que, otra cosa, uno ya sabía. y, bueno, este, salió, bien, la misión esa, que porque iban con el 99%, no regresaron los aviones. Así que usted detectó que estaba el Invencible ahí en el radar. Eso fue la oportunidad de detectarlo. Eh, y de avisar para que se lo pudiera atacar. Claro, más eso, más, ya le digo, los aviones que, también lo detectaron, que vieron, pero, sí, pero eso, en conjunto, fue el éxito de esa misión. Sí, bueno, fue la misión del grupo, no me, de los que estábamos ahí, nada más. Este, bueno, lo tocó una, y teníamos que pagarla. El 31 de mayo, nos tiraron dos misiles, antirradar. Sin saber, sin saber, un poquito de falta de experiencia. A siete millas, nosotros, teníamos que, cortar, el radar, para que no da la emisión. Para que, el, misil, no se montara, sobre la onda electrónica, que le mandaba el, el radar. Y, bueno, se montó un poco, afortunadamente, eh, el radar nuestro, son seis vueltas por minuto. O sea, cada diez segundos, cada diez segundos, iluminaba, al blanco, al avión, que lo estaba, chupando. Y justo, los últimos tramos, que venía el misil, el radar queda, de espalda. ¿No cierto? Entonces, lo investiga. Entonces, ¿qué pasa? El misil puede caer. Si está, permanentemente, cae, hacia abajo. Pero, si no le da, el misil dice, bueno, cinco grados más, cinco grados menos. Claro, como que pierde precisión, digamos. Precisión. Entonces, cayó, un misil, en una turbera. Una turbera, que estaba en la casa de los soldados, y la, cabina operativa. fue una suerte. ¿Por qué? Porque, al caer ahí, se leía con las turbas, todo eso, y aparte de un suelo fangoso, explota, sale en la esquila, para arriba, porque era, digamos, una casa acá, otra, pero, el accidente, del terreno, era más bajo, más alto. Y, y, el otro, cayó, cerca de la antena, que hizo ahí, digamos, un pozo, ¿no es cierto?, de unos veinte metros, por dos y medio, un pozo grande, dice la explosión. Hablamos de veinte metros de diámetro, por dos metros y medio de profundidad. De profundidad. El espacio en una pileta grande, digamos, como para ponerlo en algo, que conozcamos todos, el hueco, el pozo, que quedaría en una pileta de natación, una pileta grande. Aparte que con agua. ¿Por qué? Porque el otro, en realidad, flotó agua. Sí, el terreno de Malvinas es así. El terreno era esponjoso. No sufrimos ninguna víctima, por más que fue fuerte el ataque, y temprano. No sufrimos nada. Algunos golpes. Nosotros dormíamos en el piso, porque siempre dormíamos en el piso, en un cátrer que está a veinte centímetros del piso. Y en bolsa dormí, vestido, sin por seguir. y cuando fue la explosión, digamos, en la pieza, no sé, estábamos como cuatro, cinco, seis, no me acuerdo bien, porque estábamos en ese lugar, en otro lugar, en otro lugar, nunca estuvimos mucho juntos, sino una parte acá, otra parte acá, otra. si abatían algo, estaba el espejo, estaba abatiendo. Era así la cosa. Y, sentir, le digo, cuando se sintió la explosión, cortábamos, y ven, un picaporte, pero esos picaporte viejos, de fierro, volar alrededor de la pieza, pegar así, uno, qué sé yo, estaba quieto. ¿Tapadito quieto? No sé, no lo movían. Porque llegaba, el otro misil llegó ahí nomás también. Pero te quiero decir que, era una cosa, que no crees cómo volaba todo. Bueno, hasta que se tranquilizó todo, lo levantamos, y la misión nuestra, que teníamos la casa, como ejemplo, donde teníamos reunión, donde estudiábamos, donde, estábamos siempre, haciendo algo, en la cocina, estaba ahí, comíamos en ese lugar, donde teníamos todo, digamos, libre. Claro. Y bueno, íbamos llegando de a poco, porque, no se veía nada, aparte que, en la noche, en Malvinas, digamos, se ponía la mano, y no se veía la mano, la oscuridad que había. Total. Más, el humo, de la explosión, digamos, la pólvora, la pólvora de azufre, todo eso, nunca lo habíamos sentido. Entonces, íbamos, enfilando, donde había una lucecita, por más que estábamos a 50 metros, había una lucecita chiquitita, que estaba en la puerta, prendida. Entonces, hacia eso íbamos, porque teníamos que saltar algunos alambrados, porque no, no estaba, todo plano, no, no. Así que ahí íbamos llegando, de a, de a dos, de a tres, y bueno, estábamos todos. Llegamos todos, un soldado nomás sufrió, un sulto, porque, ante la explosión, este, la onda expansiva, lo tiró, estaba parado, y lo agarró, y lo tiró contra un armario, pero, golpe, nada más. Claro, no había lesiones, no había heridas. Una antena así, tuvo una V, estaba variada, digamos, del radar, no es cierto, que en 24 horas, ya estuvo lista. Reparada, arreglada, y funcionando. Funcionando, lo habían cortado el cable, los técnicos, y nomás, todos los cables, lo, lo pusieron bien, quedó bien, no se pudo calibrar muy bien, para, en altura, no es cierto, a lo mejor un avión venía a diez mil metros, eh, diez mil metros, diez mil pies, y lo figuraba a treinta, cuarenta, pero nosotros sabíamos que imposible, que viniera a veinte mil pies, o a treinta mil pies, entonces nosotros decíamos, a ojos de cuadernos nomás, este viene a quince mil pies, y sobre ese parámetro, lo manejábamos siempre, pero seguimos operando, hasta el catorce, catorce, digamos, a la madrugada, a las primeras horas, ya cortamos, porque la, ya había fuego de artillería, ya hacía como dos días, de artillería, con la artillería, catorce de junio, el día de la renta, el trece, claro, el trece, ya casi era imposible, porque la misma onda expansiva, movía, y, y era sensible, todo era electrónico, entonces, lógico, se cortaba la alta, la alta es que, no tenemos más emisión, entonces, tiene que ir técnico, volver a bajar, calibrar un chiquito, y, entonces, teníamos de nuevo, entonces, llegaba, la madrugada, el catorce, ya no, eh, tuve, estábamos, stand by, stand by, se quiere decir, está girando la antena, pero no, con emisión, y, este, así llegó, el catorce, cuando, se terminó todo, pero antes, eh, había, lo bombardeo que estuvo, en Puebla, en Canberra, eh, una noche, más o menos, el primer día de junio, de nuestra parte, de la unidad madre, vinieron cuatro, eh, suboficiales más, que, estaban haciendo, empezaban a hacer el curso, ese año, y, era POA, el POE, que es un puesto, de adelanto, de observación, y, lo estaban adelante, diez kilómetros, en una loma, donde le habían asignado, lo dejaban en el helicóptero, lo dejaban en el equipo de radio, combustible, combustible, pues, la batería, y víveres, alimentos, y, eran dos, y uno, o dos soldados, y eso, ellos estaban, permanente vigilando, bueno, y, así que, vieron, esa, esa gente, del grupo nuestro, donde estaba, el campamento, donde se estaba formando, un campamento, y, bueno, y a disparar, y a esconderse, ya, tuvieron, un día, caminando, corriendo, porque lo estaban siguiendo, ya lo habían interceptado, cruzaron un campo minado, estaba, un cerro, y había, dice que, ellos decían, había uno, que lo estaba mirando, en la tropa de Argentina, y, no le decía nada, y nosotros caminamos, y pasamos al campo, cuando llegamos arriba, le dijeron, usted está loco, cómo puede ser el campo minado, un campo minado, y, dice, yo me miraba, era un sargento, un cabo principal, un sargento, y, y, un sargento primero, auxiliar para nosotros, y, dice, nosotros no sabíamos nada, dice, en vez de avisarlo, de hacer los señas, y, bueno, y, llegaron a la posición, y, fueron al Pocho Copando, todo donde estaba, ahí en el aeropuerto, eh, y, elijeron la posición, que estaba, ahí en el medio del cerro, dos hermanas, que ustedes, más o menos, se han, han hablado, Montequén, dos hermanas, las referencias geográficas, no, dos hermanas, porque eran dos cerros, dos hermanas, y, ahí estaba, el puesto de comando, del general, Bull, y, bueno, esa noche, también fuimos, y, fue el jefe, fuimos, la pareja siempre, éramos casi, lo mismo, y, lo dice, bueno, vamos a ver, que van a venir, ahí lo dijo, van a venir, dos, dos, Canberra, que, vamos a tratar, que llegue, así que, estamos controlándolo, que, este, viniera, sin problema, esperándolos, hasta que, bueno, llegaron, cuando, nosotros sentimos, nada más, vimos los ecos, y, la referencia, más o menos, que teníamos nosotros, es como, miren, el jefe, el jefe le dice, ahí es, y, ahí, largaron las bombas, y, ahí, se retrasó, la, digamos, la tropa enemiga, y, se tuvo que quedar, un tiempo, unos días más, porque no podían pasar, va a pasar, por los heridos, por todo lo que, regruparse, ordenarse, ordenarse, todo eso, que se salvó, murdi, dice, que él se salvó, porque, salió justo, de una carpa de comunicación, el puesto de comando, que él tenía, salió para afuera, a otro lado, cuando cayó, se salvaron, se salvó, se salvó, me salve, y, fue prisionero de guerra, entre, fuiste prisionero de guerra, si, de que, cuantos días, como fue eso, bueno, el 14 de abril, digo, el 14 de abril, el 14 de junio, cuando fue la rendición, que fue, de ese fuego, porque, ya los ingleses, los cruzaban, allá, iba caminado por acá, ellos, tranquilos, porque, porque, la gente, los infantes de ellos, como los nuestros, los nuestros, se replegaban, y ellos, quedaron quietos, en su posición, no avanzaron, y lo que venían, eran, no veis, bien afeitaditos, porque, era gente, que vino, para entrar, recién llegados, digamos, recién llegados, y, no querían, va, no venían a hacer nada, digamos, andar matando, nada, nada, se respetó, si se fue, se se fue, ni un tiro más, de ambos bandos, cuando, cuando, este, viene un, un especial, un cabo primero, nuestro, con el unimos, con el enfermero, que había ido al hospital, que tenía que llevar a alguien, del ejército, herido, no se lo que, llega, quédese, bien asustado, que tu padre, hubo, habla, la puerta del hospital, y había un inglés, bueno, yo pasé, pero, ni se había dado cuenta, que era inglés, entonces, cuando sentía, hablar inglés, me metí en otro lado, claro, se equivocó, me equivocó, y vino, con el unimos, o con, el antro, que no se que, están en el hospital, estaban hablando en inglés, claro, en la casa donde estaba, la casa del gobernador, bueno, ahí estaban, claro, triste, fue porque, vio la bandera, inglés, eso, pero, ¿qué iba a ser? era, aparte, justo en la casa del gobernador, que había sido el primer espacio, donde se tomó, cuando se retoma, y el primer muerto, claro, Giaquino, Giaquino, y, en, Urbina, creo que era el primer enfermero, sí, tratando de, ayudarlo a Giaquino, a Giaquino, para sacar, claro, para sacar, o sea que, bueno, ¿y cómo fue que, caíste preso? bueno, ahí nosotros, quedamos todos, en la posición, y, de ahí, le dijeron, bueno, tiene que ir, a la Casa de Piedras, la Casa de Piedras, estaba en el centro, de, del pueblo, digamos, ahí estaba todo el abastecimiento, todo el, digamos, alimento, vestimenta, de fuerza aérea, entonces, eso se llamaba Casa de Piedras, y ahí fuimos, fuimos ahí, y estuvimos a la mañana, toda la mañana, qué hora, dice, bueno, vuelven a la posición, volvimos a la posición, nos quedamos ahí, y después, dijeron, bueno, ahora tienen que ir a tal lado, fuimos a una casa, a una escuela, ahí lo agruparon, ahí a dormir, arriba de los bancos, a la mesa, y fue, terrible, el miedo, el miedo, sabe a qué? al silencio, no se escuchaba, nada, después de haber estado, setenta y pico de días, en las islas, y escuchar, puro, puro bomba, el que nos dejaban dormir, que eran las dos, las cuatro de la mañana, y vos sentías bombas, viste, de las naves, que hacían el circuito, como, primero tiraba una, volvía la otra, y así, y, eso fue, el día, que, creo que sentimos miedo, no yo, todo, pero, el día de la rendición, a ese silencio, el miedo, era ese silencio, ese silencio, que no escuchábamos, nada, pero, nada, eh, nada, de nada, ya habíamos visto muchos combates, por ejemplo, el radar, detecta, después de eso, eh, vinieron a atacarlo, también, de nuevo, pero, un bug caer, necesitábamos el radar, que hacíamos nosotros, cortamos la emisión, y nos dejábamos, porque sabíamos, que a 7 millas, se, nos infectaban, se lo ponía el misil, con la onda, digamos, se enganchaba, y lo ponían todo, y nos programaban, y lo largaban, y, bueno, y, cuando llegaban a las 8 millas, 9, cortaban. ¿Cuántos son? 7 millas, 8 millas? Sí, más o menos, eran, kilómetros, 7, 8, 10 kilómetros, más o menos, más, 15 kilómetros, entonces, eh, sentíamos, las turquinas, ese avión, era fuerte, de noche, fuerte, ese día, retumpaba, y pasaba, entonces, para saber, como estaba, abriamos la cabina, y escuchábamos, cuando pasaba el avión, ¿no es cierto?, entramos de nuevo, un ratito, dábamos de nuevo, emisión, y, empezaba, a girar de nuevo, 180 grados, para volver a engancharlo, entonces, lo teníamos así, jugamos, dos o tres veces, nos dimos cuenta, que lo estaban buscando, eh, había, un puesto, que nosotros siempre, comunicamos, y teníamos comunicación, con el puesto de comando, de la artillería, entonces, le avisamos, mirá, este, hay un vulcan arriba, ellos lo sentían, ¿no?, o sea, si hay algo, un radar, porque el ejército, tenía un radar, que sabíamos nosotros, también, no tan, digamos, de última generación, sino, un poco más precario, que el nuestro, eh, íbamos nosotros, muchas veces, a operar, con ellos, porque, bueno, teníamos que hacer mantenimiento, el radar nuestro, tuvo 90 y pico de por ciento, de, digamos, en actividad, permanente, y, casi durante todo el conflicto, durante todo el conflicto, gastando servicios, casi durante toda la guerra, correcto, el único que se paraba, porque parábamos, los grupos electrógenos, que hacían, cambiar aceite, limpiar los filtros, todo eso, para que, siguieran funcionando, que funcionaran bien, y los técnicos de radar, darle un chequeo completo, ¿no?, que nosotros estudiamos, es así, estudiamos, todo, lo que estaba pasando, bueno, todos los materiales, que llegaban, de los que venían, porque cada vez, venían cosas más, para ellos, para ellos, de otra forma, digamos, otro adelanto. Claro, más sofisticado, quizás, más tecnología, más moderno. que uno, eh, la marina, inglesa, iba a dar de baja, se había vendido, el invencible, no recuerdo que, un país, de Europa, y la mayoría, de los, las fragatas, todo eso, iban a ver, menos almirantes, y, y, no les gustaba, querían tener su, claro, ellos se manejaron, siempre con barcos, claro, que fue la, invasión inglesa, ¿no? siempre, ellos llegaban, embargo, para conquistar, inventores de los, piratas, piratas, han navegado todo el mundo, todo, siempre, históricamente, y, y, vos sacás la cuenta, que hacía, eh, fragatas, aviones, misiles, nunca se habían probado en guerra, y, ya, era veintipico de años, que una fragata, se había hecho, un misil, el exorcismo, nunca se probó en combate, eh, las fragatas, o las corbetas, lo que hicieron, tampoco, de ellos, o sea, que nosotros teníamos la Hércules, que era inglesa, no es cierto, y, bueno, eh, fue para probar armamento, claro, claramente, y, ya, no sabían si iba a funcionar, ellos decían, vinieron, el primero de mayo, como si fuera un picnic, como dijo el almirante, era un ensayo para ellos, o sea, vamos, tocamos, todo, acordate, que ellos venían, de hacer una, también un operativo, en un lugar tropical, que, claro, cuando llegaron ahí, con frío, y bueno, de los caídos, iban poniendo, claro, y no sabían nada, del clima, ni conocían Malvinas, nada, ni de, y, y se probó, probablemente, nosotros, nosotros recién, tenemos cinco misiles, eso, de los super extensos, de los de la, marina, que, siempre, cuando se trae, compra de armamento, siempre vienen técnicos, ¿no es cierto?, de, de ese armamento, para, ponernos, a todos, o sea, explicar el sancionamiento, el mantenimiento, claro, compraron, y vienen, con la gente, para prepararse, para decir, bueno, levantaron, porque, como ellos estaban en la OTAN, nosotros estábamos, peleando con la OTAN, no solamente, con la, tercera, eh, flota más grande, la tercera potencia, en el armamento, más grande, entonces, bueno, ingeniero, ingeniero electrónico, viste, que, nosotros hacemos cualquier cosa, con un alambre, si, eh, eh, los, marinos, este, lograron, descifrar, la computadora, y, poder, desamblarla, a los superentistas, que, el, 4 de, mayo, le pegó a la Schiffer, viste, después que lo hundieron, en el crucero, y ahí se dieron cuenta, que, quiere ver, no éramos, tiernos, digamos, lo hicimos, grande, lo hicimos, con mucha experiencia, en poquito tiempo, ellos decían que, para hundir una fragata, de ellos, con el sistema de armas, necesitaban 10 aviones, con un solo avión, y viejo, y viejo, que, imagínate, que acá, los A4, vinieron en 66, ¿correcto, ya ven? 66, si, y en el 67, 68, llegaron, Hércules, y vinieron los A4, al reino, estaban los A4, de la segunda guerra mundial, claro, porque habían quedado, sobrevivido a la segunda guerra, claro, estuvieron acá, ya se sacaron, unos años atrás, el Gloucester, que estaba en la séptima brigada, que eran ingleses, acá llegaron, más de 100 Gloucester, a la base del militar Tandil, según, un compañero, que yo tengo, en Tandil, decía, mira, yo era chico, es lógico, 10, 12, 14 años, dice, que esta guerra, toda, llena de Gloucester, 120 Gloucester, lo último, hace mucho frío, en Tandil, muchísimo, hay dos estaciones, la estación de tren, y la estación de invierno, esa es la estación que había, ahí, vos en verano, saquito, saquito igual, abrigo, abrigo, ahí se juntaba la helada, con la helada, cuando no le daba el sol, vos tenías, tres meses, de helada, permanente, y le ponían grasa, para que no se, se arruinara el material, no había pilotos, tampoco mucho, así que, fíjate, que teníamos materiales, que no tenían radares, los aviones, para atacar, no había equipamiento, no había equipamiento, nuevo, moderno, las bombas, las bombas que nosotros usábamos, eran viejas, pero no era para atacar, aeronaves, lo que no eran, era para, para bombardear zonas, de tierra, no es cierto, y bueno, todas esas cosas, se aprendieron, sobre la marcha, sobre la marcha, como el misil, que, largaron, el último misil, y lo sacaron, de una, creo que de la Hércules, todo el sistema, la plataforma, todo, y lo llevaron a parte de la isla, en la cual, viste los marinos, armaron todo, unas ramas, el primer misil, falló, claro, que pasa, voy a tener, pared, digamos, de material, de material, de, de fierro, digamos, que cuando, este, choca, eh, la llama, del cohete, le da potencia, para hacer esto. Claro, como pie, digamos, así, para poder, el segundo misil, si salió, el radar nuestro, tenía la oportunidad, de, de centrar, nosotros estábamos acá, pero podíamos ponerlo acá, el radar, y manejarlo de ahí, entonces, estábamos, de turno, y, en turno mío, después, le dijeron, bueno, estábamos mirando, dónde estaba, dónde, un misilote, y, de tal, tal grado, tenemos, todo, quedaba, justo, para que el misil fuera, bueno, yo, me fui de ese turno, entró el otro turno, que me reemplazó, a las cuatro de la mañana, bueno, cuatro y algo, salimos, con él, no sé, entramos como a las diez, ya a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, hacíamos el relevo, o antes, o después, segundo, el turno, el turno, que entró, ya, ellos se iban, de tirar, por qué, porque ahí, después, fueron atacados, viste, Bahía Gradable, entonces, cuando, el barco, o la nave inglesa, se cruzó, tres grados, dos grados, pues, dos grados, la nave, distancia, en metros, en kilómetros, sí, sí, y ahí, la marina, lo largaron, y le pegaron, y ahí, lo dimos cuenta, o sea, que había muchos helicópteros alrededor, muchísimos, y cuando fue Bahía Gradable, desde que fue la noche más negra, de ellos, ese día, estaba, estaba, éramos muy pocos, o sea, que, siempre, casi, lo engancho, como otro, lo enganchaba a otra operación, y bueno, estaba yo, y el jefe, del grupo, que él, que hacía, él, el único que hablaba, con el avión, que venía, lo, M5, estaba, sobre San Carlos, así, en el jueguito, de que los helicópteros, se fueran, a eso, a ellos, mientras, entraban por atrás, los A4, todo eso, a bombardear, Bahía Gradable, un hombre, muy tranquilo, hablaba, pausado, no nervio, nada, o sea, el otro lado, un oficial, también, decía, panda, porque es más tranquilo, nada, ese problema, era, bien, o sea, todo, no lo poníamos nervioso, no, había que poner, nervioso, ni mostrar, nada, tenés templado, la situación controlada, controlada, y, bueno, los pilotos, le decían, ¿le puedo, puedo quemador? No, 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 estaba 8,000, a lo mejor estaba 7, 7, podía tirarme, sí, pero, diferente nivel, entonces, con eso, jugaba, el regato y el ratón, hizo todo ese, ese jueguito, entra, tiraba, entonces, vamos un poquito, y siguieron otra patrulla, que bajaron, y se dieron cuenta, ah, esto lo están engañando, pero agarraron otra patrulla, era una maniobra para distraer, distracción, este, bueno, viste, son cosas, que uno, la vivió, estuvo, eh, en una de esas, que te digo, que cuando, eh, nosotros jugábamos, con el, el vulcan, había un Roland, eh, digamos, eh, francés, el Roland, que era, misiles, que era de ejército, y ellos estaban, permanentemente, le dijimos, me cortaron, no, no, no tenemos, cortado, como nosotros, lo desbromamos tanto, al vulcan, digo que había una, digamos, misiles, les tiró, y así mató un, teniente, un sargento ayudante, y dos soldados, de, eh, mal de plata, de hecho, Yo me acuerdo el sargento ayudante, Blanco, el periente no me acuerdo mucho, pero por eso, porque decía, no, nosotros estábamos dentro de la cabina, nosotros cortábamos, cortábamos, el jefe no decía nada, no le decíamos, señor, volvamos a cortar, no, nosotros éramos los dueños de la situación, ¿por qué? Porque dentro de nuestro, estaban todos nuestros compañeros y aparte la defensa de la gripe, la comunicación con los pilotos, entonces nosotros hacíamos nuestra vida, éramos dueños y señores, lo que muchas veces faltaba en otras armas de la decisión de uno, propio, de peligro, y bueno, y así llegamos a ser prisioneros, fuimos todos al aeropuerto, nosotros estábamos en la final de pista, cabecera de pista, digamos, y fuimos con dos unimos, entregamos, había un embudo, ¿no es cierto?, que hacía que había un puente, después todo era agua, ahí donde, ahí donde, viste, viste, no sé si has visto fotos, ¿sí?, cuando todo el armamento nuestro, casco, todo, y en el unimos, iba, llevamos nosotros una carpa, llevamos libres, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué hacemos para pasar del unimos? porque si no, sacaban todos, claro, entonces, un, 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 suficial nuestro, un cabo, cabo primero, el enfermero le puso mentaolato y todo así, lo envolvió la cabeza, que se llamó, ¿sí?, iba, entonces el inglese, sí, va a dar mala posición, pero el hombre no puede andar, estaba herido, entonces mirando, llega el helicóptero de la Cruz Roja, y un cura, un cura argentino, entonces viene, a nosotros, y le decía que el herido, le dice, no, no, vamos al, no, dice, no, pero ¿por qué?, porque así pasamos con el unimos, car, y el otro, bueno, entonces le dijo, no, no, está herido, pero puede, y lo lleva, y dice que no pasaba con el, bueno, el cura habló con los tipos, y pasamos a los dos unimos, los dos unimos, los pusimos, cola con cola, ¿cierto?, así, y pusimos las, las placas de, eh, las pistas, y en esa, esa primera noche dormimos, cuarenta, o sea, sentados todos, nos íbamos prío, y ahí, y ahí, y ahí, en la cabina, todo el chapate, pues, imagínate, frío, pero, dormimos esa noche, al otro día, un grupo de oficiales, jefes, de mayor para arriba, los llamaron todos, que se iban a ir, al bar, a más cara, se los llevaron a otro lado, a sacar, en el cóctel, y todos, ocho veces, fueron, y el jefe nuestro, quedó, yo me quedo con usted, hasta que, me voy a ir, bueno, entonces, quedaron, refugios, y así que ahí, fuimos, más o menos, dormimos uno, y nos metimos, ya dormíamos, de otra forma, eh, comíamos bien, no podemos decir que, pasamos hambre, no puedo decir que pasé frío, eh, todos los que fuimos, volvimos, alguno, qué sé yo, un poquito, eh, digamos, nervioso, de otra forma, sí, volvés de otra forma, ya no sos el mismo, no te gustan muchas cosas tontas, ¿me entendés?, podés decir, que me venía a decir, vos, algo, si no estuviste, ¿me entendés?, siempre hubo, hubo muchas pizcas, digamos, de entrada, los tenía un poco marginados, porque, bueno, no lo bancamos algunas cosas, pero, nada más, eh, bueno, así fue que el, el 18 de junio, subí al, al Bahía Paraíso, que era el roperiel, ¿viste?, de Marina Nuestra, pasamos por un embudo, eh, donde estaba, de inteligencia, gente, había un capitán, que me dice a mí, ¿por qué estás acá?, y le digo, bueno, ya me presenté, el primer que tenía que decir, tu nombre, en matrícula, fuerza ahí, punto, y él me miró, y se me diría, ¿usted cómo sabe hablar bien castellano?, y es una cosa así, tanteña, que dice, eh, pasa que yo estuve en Córdoba, casi una cordobesa, pero vivía en Inglaterra, era oficial inglés, claro, porque había, eh, acordate que nosotros, tenemos obligaduría, van, los ingleses, han venido acá, sí, sí, academias militares, y van aquí, allá, sí, van a volar los aviones allá, y él, había estado en Córdoba, y se había enamorado una cordobesa, se casó con la cordobesa, y se fue a Inglaterra, por supuesto, su destino, diciendo, mire, te hago las cosas, me contó eso, ah, le digo, y me dice, bueno, decime, ¿te gusta?, no, la hija no me gusta, era un sentimiento que uno tenés, pero no, 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 he embromado el crema, no es como Córdoba, y le dije, le dije, ¿no es Mendoza?, y le dije, ¿vos dónde sos, Córdoba?, no, Mendoza, y le dije, sí, porque no tenés el acento conmigo. Claro, conocía, lo detectabas allá. Sí, lógico, había estado casi un año, un año más, después de los viajes que él se ha hecho, cuando, eh, visitaba la novia, cuando se casó, viste, claro, y la familia, y la familia, viste, y la otra cosa, o sea, que me tocó un hombre, bien, él, a varios, todos los grupos, prácticamente nosotros, lo mismo, porque me decían, y todos, no, todos somos de abastecimiento, no digas que fuiste mecánico de avión, que fuiste electrónico, que eso era, no, te chupaban, te mandaban el corralito, como decían, ahí, no pasaban, y ahí lo tenían, en vez de que se quedó tomba, se quedó un tiempito más, pero hay por qué, él pagó todo completo, el turde, hasta el, hasta el día de junio, que es, junio, yo no, yo pagué menos, así que... Medía pensión, así que te soltaron... Claro, se pasaron medio mal, con más... pero bueno, tampoco iban a estar, este era de lujo. ¿No hay Enrique, a 38 años, de la guerra? Mirá, cuando llegué, ¿qué me esperaba? Otra rendición, porque llego, me esperaba mi novia, y un día antes de irme, pusimos fecha de casamiento, en septiembre dijimos, bueno, septiembre, y bueno, me casé. ¿Esta es la otra rendición? Es la rendición, 38 años, más dos que 40 años que estamos juntas. Bueno, no me arrepiento, sigo con la misma mujer, con la misma esposa. Y, este, tres hijos, todo profesional, no me puedo quitar. ¿Vos seguiste en la fuerza? Seguí en la fuerza yo hasta el año 98. Pedí el retiro, me faltaban 3, 4 años, para retirarme como 35 años, pero ya no. Le dije basta. Me había preparado, bueno, yo me preparé siempre, para la vida civil. Yo trabajaba, digamos, a poco conocé, una empresa grande de GNC. Son las más grandes que hay acá en Mendoza. Trabajé en las dos empresas, como encargado, como gerente de venta, todo eso, mientras yo estaba en la fuerza. A la tarde hacía ese trabajo. Así que dije, bueno, ya está. Ya está. Ya está. Se acabó. Ya cumplí con el servicio. Cumplí. No, con el servicio. Cumplí con la paz. Con todo. Con todo. Y bueno, acá estaba. Tengo 3 hijos, como te digo, uno analista del sistema, está en Buenos Aires, en una empresa. Muy grande. Está bien. Quiero un departamento en Caballito. Tiene, la empresa está en, ¿cómo se llama? Pero hace más años. Sí. Y es inteligentísimo. Muy inteligente. Tiene 36 años y es soltero. Ah, ¿por eso es inteligente? No se ha rendido. No se ha rendido. Eh, le digo, bueno. Le digo, bueno, este va a llegar a 30 años. ¿Qué pasó 30? Le digo, mirá, si pasaron los 40, sonaste, hermano. Sonaste. Se le pasó el riso. Y la otra tiene 34 recién cumplidos. Cumplió en septiembre. Esa es oficial de Fuerza Aérea. Y es profesora de Educación Física. Pero hay alguien en la familia que siguió la vocación. Por lo menos. Que heredó la vocación. Sí. Militar. Ajá. Y la otra tiene 32 años de contadora. Así que trabaja, está bien. Así que no me puedo quejar. Tengo una casa de 250 metros de terreno. 200 edificados, qué sé yo. Cuatro piezas. Ahora, al final, ¿o con una pieza? Sí, claro. ¿Por qué no? Claro. Por más que sea una soltera esta de contadora. Me dijo, papá, ya tengo 32 años, me tengo que ir. Es su decisión. Yo le dije que de acá, de la puerta, de acá, que van a salir siendo alguien, siendo profesional. Porque yo no quiero que, digamos, dependa de alguien, de uno a otro. Porque si no trabajamos.